¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hoy es el día, señores! Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo... Calvini. Bono, Courtois. Bono ha salvado muchos partidos al Sevilla Fútbol Club, pero Courtois, a día de hoy, sigue siendo el mejor portero del mundo. Courtois. Jesús Navas Carvajal. Ay, Carvajal, Carvajal. Ya sabéis que lo está retratando absolutamente todo el mundo. Y, por supuesto, el campeón del mundo, el que ha mamado de mis pechos, Jesúsito Navas. Cundé Militao. ¡Ay, Militao! ¡Ay, Militao! ¡Pobrecito Militao! Da penita muchas veces hasta verlo. Cundé, a día de hoy, es uno de los mejores centrales del mundo. Cundé. Diego Carlos Álava. Álava con la silla, Álava con la silla. Pues hasta Álava con la silla, Diego Carlos es infinitamente mejor que Álava. Diego Carlos. Acuña Nacho. Ay, yo que si... Yo me hubiese gustado que hubiese jugado Mendy con los pies... Tú sabes cómo se ponen los pies del revés. Nacho es el jugador que todos quisiéramos tener como yerno. Pero yo soy de mi hueva cuña, por supuesto, que además va a ser uno de los jugadores importantes del partido. El huevo a cuña. Jordán Camavinga. Y por qué no huele a Casimiro, hijo, por qué no huele a Casimiro. Beneficiar Madrid, que no huele a Casimiro. Y evidentemente Camavinga, ahora que estamos en Semana Santa con el bombo. ¡Bum, bum, bum, bum! Mucho mejor. ¿Dónde vas a parar, Joan Jordán? Ja, 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 ja. Raquitit Kroos. Hombre, hombre, Kroos está ahora ya en el declive de su carrera deportiva. Por supuesto, mi rubio de vino montano, Iván Raquitit, of course. Papu Gómez, Modric. ¡Ay, mi papu! ¡Ay, mi papu! Yo soy de mi papu, pero Luka Modric sería injusto, por mi parte, no decir que Luka Modric mejor que el Papu Gómez. Luka Modric. Tecatito Rodrigo. ¡Ay, mi Tecatito! ¡Ay, mi Tecatito! Estoy loco porque me marqué dos goles. Tecatito que se va a caer el estadio abajo. Se va a caer Sánchez Pibuaga abajo como el Tecatito haga las cosas. El Tecatito. Martial Benzema. Martial, hijo. Hay que ver qué disgusto tengo con Antonio Martial. Qué disgusto más grande. Karim Benzema. Lucas Ocampos, Vinicius Jr. ¡Ay, mi Lucas Ocampos! Yo quiero a mi Lucas Ocampos que pega bocado gordo el provocador Vinicius. Que no se va de nadie el provocador Vinicius. No los quiero en mi equipo. Yo soy de Lucas Ocampos siempre. ¡Ja, ja, ja! Muchos ánimos, señores. ¿Qué pasa, familia? Pues ya acabamos de escuchar a este personaje. Vamos a cerrarle el pico, hombre. Vamos a ir allí a Sevilla, a Nervión. Vamos a llevar los tres puntos. Vamos a hacer un partidazo de estos de los que hace el Real Madrid cada vez que se juega algo importante. Y sobre todo eso. Vamos a cerrar el pico a personajes como los de Cristóbal Soria, hombre. Pues sí, yo creo que hoy es el día, familia. Yo creo que si hoy el Real Madrid consigue llevarse los tres puntos de estar Chespijuan, pues la liga quedará totalmente sentenciada. No va a ser fácil. Va a ser un partido bastante complicado. Todos sabemos que el Sevilla, para el Sevilla, ganar el Real Madrid siempre es un título. Así que el conjunto sevillista no nos lo pondrá nada fácil. Debemos de recordar también el año pasado que por esa mano pitada del Militao, el Real Madrid no consiguió el título de Liga. Un título que podía haber sido el segundo consecutivo. Y para mí, en mi memoria, siempre quedará esa mano. Es difícil de olvidar ya que nos costó el título de Liga. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a conseguir hoy... O vamos a intentar llevarnos los tres puntos de Sevilla y vamos a ganar la Liga. Y vamos a demostrarle a esta gente quién es el que manda en España. Nuestros perseguidores están ahí como llenas, mordiendo o esperando que la presa se muera para poder picotear. Pero yo creo que el Real Madrid va a hacer un partidazo. Va a conseguir la victoria. Y vamos a cerrar bocas. La del personaje este, como Cristóbal Soria, J. Jordi, ya todos los conocemos, estos personajes del Chiringuito. Y vamos a dejar la Liga sentenciada, señores. Como he dicho antes, no será fácil. Será bastante complicado. Nervión será una olla de presión. Empujará a su equipo hasta el final. Pero creo, como siempre, que el Real Madrid en estos partidos se crece. Y seguro, estoy totalmente seguro de que el Real Madrid va a conseguir una victoria esta noche. Y va a dejar el título en el bolsillo. ¿Y tú qué piensas que va a ocurrir esta noche? Déjamelo en la caja de comentarios. Sabéis que os leo a todos. Vuelvo a repetir y no quiero ser repetitivo. Pero es que estáis teniendo un apoyo grandísimo al canal. Os tengo que estar agradecido. No tengo palabras por el apoyo recibido. Estamos poquito a poquito creciendo. Ya somos 315 suscriptores. Crecemos día a día. Y esto es gracias a vosotros. Así que eso. No olvides tu like. Comparte el vídeo, por favor. Vamos a llegar a más gente. Vamos a llegar a más madridistas. Vamos a demostrar quién es el que más anda en el mundo de fútbol. Y si aún no estás suscrito y estás viendo este vídeo, ¿a qué esperas? ¡Vamos, madridistas! Vamos a dejar sentenciada la Liga esta noche. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!